Como parte de los acuerdos establecidos dentro de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en el Estado, Morelos, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, CES, de la 24 ABA Zona Militar y de la Policía Federal, desplegaron operativos en la zona límite de Morelos con el Estado de México, con la finalidad de fortalecer los esquemas de prevención del delito en esa zona y atacar el fenómeno del huachicol. El operativo, el operativo se desarrolló en la Comunidad de Tres Marías del municipio de Huitzilac y recorrieron senderos del Área Natural Protegida, reforzando las acciones de disuasión y vigilancia. Se informó que el despliegue conjunto pretende disuadir la Comisión de Conductas Antisociales y Actos Ilícitos, a fin de garantizar la tranquilidad de los habitantes. Los gobiernos estatal y federal refrendaron sus compromisos con la ciudadanía de establecer los mecanismos necesarios para incrementar la cooperación y coordinación entre las corporaciones de seguridad y así brindar mejores resultados. ¡Suscríbete al canal!